Nos encontramos aquí con un aficionado del ciclismo, cuéntenos, cuál es su expectativa con un clásico RCN aquí en Medellín? Excelente, excelente, es la atracción que nos traen aquí a la ciudad. ¿Quién será el ganador hoy? No, se sabe, el mejor, el líder, es el ganador. Ah bueno, un saludito para quien? Para toda mi familia, para todos los hinchas del ciclismo. ¿En dónde, en qué barrio? En todas partes, en París, que soy de París. Ah bueno, un saludo para los amigos de París. Desde Publiciclismo, en el Clásico RCN.